Todo esto empieza hace casi un siglo, con el sueño de 11 valientes vecinos de Leganés que a pesar de sus trabajos no dejaron de luchar por él. Se juntaban cada fin de semana para defender el honor de su ciudad y consiguieron destacar sobre los demás gracias a su garra y su espíritu ganador, como si fueran leones. Entonces, soñaban con alcanzar la gloria en este deporte llamado fútbol. Así nace Once Leones, el primer club de fútbol de Leganés. Ese legado perdura cada vez que Butarque ruge. Hoy, ese legado está impregnado en nuestra piel.